Necesitamos este triunfo para luchar por el título, la verdad que fue muy importante y ahora seguir, pensar en Oruro que va a ser un partido muy complicado. Bolívar ha salido a ganar, a sacar los tres puntos que era lo importante y lo que queríamos y bueno, tampoco tenemos que depender de los demás guibos porque dependemos de nosotros mismos que jugamos punteros y bueno, hay que estar felices y contentos. Es una final, ¿no? Tenemos tres finales que jugar y se viene la primera y a dar todo de nosotros y esperemos que podamos traer los tres puntos. Y ellos cuando llegaron fueron contendentes, sabemos de la delantera que tiene y muchos goles, pero felizmente fue un mal partido para nosotros y triste, no triste por resultados, por la situación sobre todo. Creo que cuando el equipo está jugando mal, creo que pequeñas concentraciones que vienen y ahí no nos cuesta perder el partido. Creo que nosotros también tuvimos unas claras, unas opciones claras de gol, pero que no las pudimos hacer. El segundo tiempo, más que todo, desconcentraciones nuestras nos convierten y nos vamos cayendo poco a poco. Nos llevamos un partido importante, un partido que no podíamos tener margen de error y bueno, gracias a Dios nos vamos con tres puntos que sabíamos que no podíamos perderlos. Bolívar depende de cómo estemos todos, de manejar el balón, que creo que es el objetivo que tenemos de tratar de hacer un buen partido, de tener la posición de balón que es lo más importante y de ahí en más tener ocasiones de gol que son los que te dan la victoria. Y bueno, gracias a Dios pudimos, pudimos volver bien para tratar de poder hacer un aporte y creo que eso es lo más importante. Pudimos estar sólidos, si se puede decir, pero creo que, como lo digo siempre, lo más importante y todos los labros nos llevamos todo el equipo por cómo venimos terminando todos los partidos. ¡Gracias!